Aunque digan... Disculpe. Buenas. ¿Cuál será el cuarto del joven Santiago Blanco? ¿Qué parentesco tiene con él? Pues así, así, sangre lineal, ninguno. Supe que se puso malito y quería pasar a verlo. Están restringidas las visitas. El señor está bajo custodia de la policía. Ay, no me diga eso. Oye, ¿y cómo le podemos hacer para que yo pueda pasar a verlo? No puedo darle información, pero su hermana anda por aquí. ¿La hermana suya de él? Sí, se llama Isabela Blanco. Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?